Comenzó el carnaval en Zacatepec Hay imágenes del inicio del carnaval Poca asistencia, pocos disfrazados Pero eso sí, mucha alegría Ahí van las viudas con el ataúd del mal humor Y bueno, a ver, suéltale el audio para escuchar la fiesta en Zacatepec ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, qué maravilla, pues ahí está el carnaval Fuera de tiempo, fuera de época Pero bueno, el carnaval es el carnaval Y ya el regreso fue a la misma plaza Donde, ya sabe, fíjense que le ha funcionado muy bien a Zacatepec Poner ahí puestecitos, que la cervecita, el coctelito Y mientras, pues hay música Ya se esperaba que al regreso hubiera un DJ Y por la noche el grupo zafra por la silla Por la noche, para el día de hoy continúa el carnaval Hoy viernes, hoy viernes, a ver, amplíame la imagen Ahí está, ahí está Cinco de la tarde, se juntan ahí en la explanada Hacen un recorrido Llegan a las siete nuevamente a la explanada Donde va a estar ya listo el DJ Black Pan Blank Pat ¿Así lo dije bien? ¿Está bien? Luego, llega tan, 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 hey Caudillo del Sur, grupo de Tlaltizapán Que tocará ahí para todos los presentes De nueve de la noche hasta las once Y de once a doce Regresa el DJ Black Pan Así están las cosas en el carnaval Pura diversión, puro relajo Puro, bueno, bueno, usted sabrá que decir De puro qué En esta gran fiesta Ayer decían El festival de la carne A caray, bienvenidos Dijo, creo que fue la síndica municipal Al festival de la carne A caray, a caray Se oye fuerte eso Pero bueno, así lo dijo Y así se va a hacer En este carnaval edición Veinticuatro El festival de la carne